Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tarot del girasol. Pues estamos concluyendo nuestras lecturas de expareja o tormento correspondientes a esta semana del mes de enero. Realmente no es la primera semana del mes de enero, pero es la primera lectura semanal que estoy haciendo en este año. Y bueno, pues yo espero de todo corazón que al ser para ti Sagitario salga lo que tu corazón necesita escuchar, no lo que quieres escuchar, lo que tu corazón necesita escuchar, lo que te va a dar la luz, la sabiduría para poder tomar decisiones oportunas y que sean sobre todo en tu beneficio. Vamos a ver cómo está tu energía en este momento con respecto a esa persona. Tenemos la emperatriz, la energía de esa persona con respecto a ti es la rueda de la fortuna, perdón, el ermitaño y el carro. Vamos a ver qué nos dice el tarot respecto de las respuestas a esas preguntas que le vamos a formular. El pensamiento de esa persona con respecto a ti, tenemos un nueve de espadas, tenemos el sol, los sentimientos, tenemos la templanza y tenemos el caballero de oros, las acciones presentes, tenemos el carro, fíjate, tenemos el carro en dos ocasiones, tenemos el haz de oros. Las acciones futuras, tenemos el siete de oros y tenemos la luna. ¿Qué es lo que haría que esta persona retornara a tu vida? Tenemos el ocho de bastos y el nueve de copas. ¿Por qué no está contigo? Tenemos la rueda de la fortuna en dos ocasiones y tenemos el siete de bastos. ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti? Tenemos el seis de espadas y tenemos el caballero de espadas. ¿Existen posibilidades de una reconciliación? Tenemos el cinco de espadas y tenemos el dos de espadas. En el fondo de la lectura tengo un paje de oros. Vamos a sacarte tu carta consejo por parte de los ángeles del romance. Bueno, a ver, vamos a ver. Creo que tu energía, perdón si oculto en esta ocasión las manos, lo que pasa es que tengo frío y las voy a guardar dentro de mi suéter. La energía que tú tienes, Sagitario, es la energía de la emperatriz, lo cual me dice que estás en un momento en el que estás siendo agradecido con las cosas que te están pasando. Creo que incluso lo malo que te ha ocurrido, tú ha llegado el momento en que lo has agradecido porque sabes que es para tu crecimiento personal y que en algún momento las cosas van a mejorar. Creo que estás en un momento en el que estás siendo generoso con el universo, pero también generoso contigo mismo. En algunos casos yo creo que Sagitario o está esperando bebé o va a tener noticias de un bebé porque la emperatriz regularmente tiene que ver con embarazo. No lo digo siempre, pero ahorita sentí la necesidad de decirlo porque creo que muchas de las personas que están viendo esta lectura podrían estar esperando bebé y puede ser el motivo o el momento en el que esta persona se alejó lo que nos tiene mal, ¿verdad? Pero creo que a pesar de eso tú estás centrándote en lo bueno y no en aquello que te está causando dolor. Y eso es positivo porque en la medida que tú pienses positivo las cosas comienzan a cambiar. Tu personita especial es alguien sumamente variable. A mí me da la impresión de que no es una energía que tenga de este momento, sino que la tiene siempre. Es una persona inestable. Tenemos la rueda de la fortuna. Tiene altos y bajos en su emocionalidad. Hay ocasiones en que se aleja y otras ocasiones en las que nos busca y avanza. Entonces yo creo que esta situación te tiene a ti mareada porque no sabes exactamente qué es lo que puedes esperar con esta persona porque unas veces se aleja, otras veces se acerca a ti en su pensamiento. Yo te puedo decir que él se siente culpable porque creo que en el fondo de su corazón y muy interiormente en su cabecita, él conoce el valor que tú tienes. Y se siente culpable por no poder permanecer a tu lado de la manera que tú quisieras. Pero creo que aunque él se lo proponga, es una persona a la que le cuesta trabajo mantenerse estable en una relación y lo sabe. Entonces eso le provoca culpa porque dice, bueno, Sagitario es tan fabuloso, tiene tantas cualidades, pero yo tengo un impedimento propio para poder permanecer en una relación. Es mi manera de ser, es mi personalidad. En la posición de los sentimientos me estás apareciendo tú, Sagitario, porque la templanza es tu carta. Entonces creo que los sentimientos que tiene con respecto a ti, pues son, es un amor tranquilo, es un amor sereno, es un amor relajado y es un amor de verdad. La situación aquí no radica en la falta de amor de esta persona porque esta persona sabe quién eres tú, sabe el cúmulo de cualidades que tiene, sabe que tiene sentimientos por ti. El problema no está en ti, el problema está en que él o ella es una persona inestable por naturaleza, a la que a pesar de tener a alguien como tú con tantas cualidades, le cuesta trabajo permanecer en una relación y créeme que él se culpabiliza, porque dice, ¿cómo es posible que yo me pueda dar el lujo de perder a alguien que tiene tantas cualidades, pero pues no puedo estar estable con una persona? Creo que es una persona que en el presente, al tener la carta del carro y del as de oros, pues es una persona que está muy enfocada a todo lo que tiene que ver con el ámbito material. Creo que cuando piensa en una estabilidad de pareja, pues como que le asusta un poco porque el carro tiene que ver con esa energía de iras y vueltas, entonces como que él o ella no se ve capaz de poder permanecer en una relación de manera estable por toda la vida, sino que está como que más enfocado en cuestiones materiales. Sin embargo, te repito, no es que no te quieras, sí te quiere. La situación es que su propia personalidad le impide comprometerse al 100% en una relación. En las acciones futuras tenemos la carta del 7 de oros y tenemos la luna. Creo que esta persona te va a pedir que seas paciente. Creo que en algún momento te va a hacer una propuesta de tener una relación estable, pero te va a decir, no en este momento, vamos a ir viendo cómo se van dando las cosas, vamos a tener paciencia, vamos a ir sembrando el terreno para ver qué es lo que podemos cosechar. Sin embargo, yo te voy a decir una cosa. Esta persona sí te ama, pero en el momento en el que te haga esa propuesta en un futuro, porque no te va a decir, ya, lo hacemos en este momento, sino que te va a decir, vamos a ir viendo cómo se van dando las cosas. Creo que esta persona no va a ser del todo sincera contigo porque tenemos la luna. Entonces, me parece que viene sabiendo que no te puede cumplir, sabiendo que te está prometiendo algo que para él, desde su personalidad y desde sus limitaciones, pues le es prácticamente imposible de cumplir. En la posición de qué es lo que haría que esta persona retornara a tu vida, tenemos un 8 de bastos y tenemos un 9 de copas. Fíjate que a esta persona le gusta el movimiento, le gusta la intensidad, le gusta la fiesta, la celebración. Entonces, aunque te ve con muchas cualidades, él le gusta esos momentos de algaradía, de fiesta. Cuando las cosas se complican un poco o cuando se habla de compromisos, cuando se va. Si tú quisieras que esta persona retornara, tú tendrías que aceptar cómo es, que la relación es pasional, que la relación no es que no te quieras. Sí hay amor, pero la cosa es que esta persona no quiere compromisos. Esta persona quiere una relación puntual. Entonces, tú tendrías que aceptar eso. ¿Por qué no está contigo? Tenemos la rueda de la fortuna que me vuelve a hablar de la inestabilidad, pero además tenemos competencia con esta persona. Es una persona que puede haber más personas rondando en su vida, pero también hay personas que no le hablan de manera tan positiva de nosotros, porque el 7 de bastos tiene que ver con enemigos ocultos. Entonces, aparte de la inestabilidad, tenemos gente opinando en contra, que al ser una persona tan inestable, pues es muy fácil influirlo, influirlo de manera negativa para que no esté contigo y no se comprometa contigo. ¿Qué hay en su subconsciente? Tenemos el 6 de espadas y tenemos el caballero de espadas. Él quisiera en ocasiones poner tierra de por medio contigo, pero sabe que va a retornar. Entonces, él desde el inconsciente o subconsciente sabe cómo actúa contigo y sabe, él mismo conoce sus patrones. Él sabe que cuando se va te extraña y que regresa por impulso, pero que siente la necesidad de volverse a ir. ¿Existen posibilidades de una reconciliación? Pues yo te diría que a corto plazo no. Es que esta persona te puede estar buscando y si te quiere. Yo no te digo que no te quiere. El problema está en su personalidad. Es una persona indecisa. No sabe tomar decisiones concretas, comprometidas. Creo que cuando está a punto de tomar una decisión, provoca un conflicto entre ustedes para poder irse. Pero, pues no, no veo a corto plazo una reconciliación. Pero eso no significa que nunca se va a dar. Significa que por el momento no. Creo que a corto plazo esta persona se va a comunicar contigo. Y lo que sí te recomiendo es que cuando esta persona te proponga la relación estable y te pide esperar, cuando una persona tiene buenas intenciones y sabe y está seguro de lo que quiere, no te pide esperar. Te lo propone en el momento. Entonces, ten mucho cuidado porque él o ella, desde que te lo propone, sabe que no va a cumplir. O sea, no es que piense que en algún momento se va a dar. No, esta persona sabe que no lo va a cumplir. Lo que nos está diciendo los ángeles, perdón, es que es tiempo de perdonar, pero también de aprender. Entonces, yo creo que esta relación te está dejando un aprendizaje muy grande. No lo eches por la borda. Aprende de cada acción que realice esta persona para que no cometas los mismos errores y para que no te vuelvas a enganchar con una persona que, aunque te quiere, es sumamente inestable y que por esa inestabilidad no te puede ofrecer gran cosa. Muchísimas gracias.